La Verencia 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 que heredará, que me ha envuelto en un manto de triunfo, como un novio que se pone en la corona, como una novia que se adorna con sus joyas, como el suelo es dar sus brotes, como un cárcel roja sus semillas, la espacia es, Señor, hará brotar la justicia, y los himnos acuerdos de todos los pueblos, por amor de Dios no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que descubre la aurora de su justicia, y su salvación de abril como antorcha, los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria, que pondrá tu nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor, serás solo la múltipla en la mano del Señor, fría del mar real en la guarda de su Dios, y a tu te llamarán enamorada, ni a tu tierra desposada, 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 la alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, de poder en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. el Señor me abre destino, de justicia y santidad, alabaré al Señor, mientras viva Alabaré al Señor, alabaré al Señor mientras viva, dañaré para mi Dios mientras exista No confieses en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar Exhala del Espíritu y vuelve al polvo, este día perece en sus planes Y yo soy quien asignia el Dios de Capón, el que espera en el Señor su Dios De hecho el cielo y la tierra, del mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perfectamente, que hagas en justicia y hagas los oprimidos Que da pan a los aprietos El Señor libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos al cielo Que el Señor regresa a los que ya se doblan, que el Señor ama a los gustos El Señor guarda a los peligros, su sentado hermano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados Que el Señor reina eternamente, tu Dios no te va a tener nada Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor reina eternamente, tu Dios no te va a tener nada Por los siglos de los siglos, amén Alámbale al Señor, mientras vivas Del libro del Deuteronomio Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios En lo alto del cielo y abajo en la tierra Y que no hay otro Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendigo al Señor en todo momento Silvamos al Señor Con santidad Todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor 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 de Israel ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cantemos a Dios en su santuario, alabémoslo en todo el firmamento, alabémoslo por todas sus hazañas, alabémoslo por todas sus grandezas! ¡Cantemos al Señor, un cantito nuevo! ¡Cantemos al Señor, todos los pueblos! ¡Cantemos al Señor, un cantito nuevo! 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 ¡Cantemos al Señor, un cántico nuevo, cantemos al Señor, todos los pueblos. Adiós a Dios en su santuario, alabemos el reino del firmamento, alabemos el reino por todas sus hazañas, alabemos el reino por todas sus grandezas. Cantemos al Señor, un cántico nuevo, cantemos al Señor, todos los pueblos. ¡Alegre, Jesús, buen planche al Señor! De los hijos se hable, rey, de su rey, alabemos el nombre con canciones, alabemos el reino por todas sus hazañas, 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 alabemos el reino por todas sus hazañas. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, el pueblo santo de Dios, que peregrina en esta tierra, con la mirada puesta en el cielo. Y al celebrar el sacramento de la Eucaristía, renueva ese momento en que Cristo nos ha salvado, nos ha redimido y nos sentimos unidos a su acción salvadora. Le pedimos al Señor en este día por nuestros bienhechores, vivos y difuntos. También pedimos por la congregación de los teatinos, que hoy celebra un aniversario más de su fundación. Y que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos, sinceramente decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Señor, te pido, 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 te pido Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes Voy a mostrarles el camino mejor de todos Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor No soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios Aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia Y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas Si no tengo amor, nada soy Aunque yo repartiera limosnas todos mis bienes Y aunque me dejara quemar vivo Si no tengo amor, de nada me sirve El amor es comprensivo El amor es servicial y no tiene envidia El amor no es presumido ni se embanece No es grosero ni egoísta No se irrita ni guarda rencor No se alegra con la injusticia Sino que goza con la verdad El amor disculpa sin límites Confía sin límites Espera sin límites Soporta sin límites El amor dura por siempre En cambio El don de profecía se acabará El don de lenguas desaparecerá Y el don de ciencia dejará de existir Porque nuestros dones de ciencia y de profecía Son imperfectos Pero cuando llegue la consumación Todo lo imperfecto desaparecerá Cuando yo era niño Hablaba como niño Sentía como niño Y pensaba como niño Pero cuando llegue a ser hombre Hice a un lado las cosas de niño Ahora vemos como en un espejo Y oscuramente Pero después Será cara a cara Ahora solo conozco de una manera imperfecta Pero entonces Conoceré a Dios Como Él me conoce a mí Ahora tenemos estas tres virtudes La fe La esperanza Y el amor Pero el amor Es el mayor de las tres Palabra de Dios Palabra de Dios Escogido por Dios Demos gracias a Dios el son del arpa Que la palabra del Señor Cantemos en su honor Nuevos cantares Al compás de instrumentos Aclamémoslo El amor Luchoso del pueblo Escogido por Dios Sincero por Dios Sincera es la palabra del Señor Dichoso del Señor Dichoso del pueblo Dichoso el pueblo Escogido por Dios Escogido por Dios Por Dios Aleluya 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 tus palabras Señor son espíritu y ven tú tienes palabras de ven eterna Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! ¡Aleluya a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quien lo reconoce. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Desde la perspectiva de la teología católica, fundamentada en las Sagradas Escrituras, existen tres virtudes llamadas teologales, infundidas por Dios en la vida interior del cristiano. Las cuales surgen de su voluntad salvífica y tienden a crear en el ser humano un mayor conocimiento de él y una profunda adhesión a la comunidad cristiana. Las virtudes son dones surgidos de la iniciativa divina para llevar al cristiano a identificarse con Cristo, el hombre perfecto. Sin embargo, no buscan crear en nosotros personas perfeccionistas o vanidosas, narcisistas que se piensan superiores a los demás y humillan a los sencillos. Estas nos llevan a asumir un correcto seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien pasó su vida haciendo el bien y sanando toda enfermedad. En efecto, las virtudes nos llevan a la constancia y facilidad para obrar el bien y habitan en lo más profundo del corazón humano. Es el bien que surge como una fuente transparente del interior del hombre, bueno por naturaleza. Hablamos de la fe, la esperanza y la caridad, dones infundidos por el Espíritu Santo en lo más íntimo del espíritu de cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo. Estas tres gracias nos ayudan a vivir una auténtica relación con Dios porque nos asocian a Él, aunque la que nos identifica con mayor perfección es el amor-caridad. Ya que Dios en sentido estricto no tiene fe, es sabiduría y conocimiento perfecto. Esta es propia de nosotros que caminamos hacia el pleno conocimiento de la bondad divina. Tampoco tiene esperanza, es plenitud de felicidad. Nosotros vivimos de ella anhelando la vida eterna. Lo que sí tiene Dios y es parte de su esencia es el amor. Dios es amor, dice San Juan. De ahí que hoy el himno de San Pablo a la caridad o himno del amor, nos invite a buscar los dones más excelentes, el mejor camino. Pues la virtud perfecta es el amor ordenado, la capacidad de sentirnos amados de manera total y desinteresada, y el impulso a amar con el mismo amor que hemos sido amados. Por eso la Madre Teresa de Calcuta constantemente enseñaba que no se trata de hacer cosas grandes o extraordinarias, sino de hacerlas por amor a Cristo. Un corazón contento es el resultado normal de un corazón que arde en amor. Los corintios se entusiasmaban con los diferentes carismas que surgían dentro de la comunidad y los buscaban. Pero no toda manifestación extraordinaria viene de Dios y aún los dones de Dios en nuestras manos pueden ser utilizados para el mal. La vida, la inteligencia, las cualidades artísticas, el aspecto físico, la capacidad de convencimiento, etc. Son un don que no siempre sirven para el bien. Por eso Pablo afirma que sin amor hasta lo mejor es nada. Los católicos de nuestra época tendríamos que analizar si no continuamos con estos pequeños intereses en vez de ir a lo esencial. Si de verdad viviéramos la experiencia del amor, nuestro mundo sería diferente. Mantenemos una religión que busca milagros y signos de arriba sin comprometernos aquí en la realidad cotidiana. Nosotros podemos ser un milagro, presencia de Dios para los hermanos. Vivimos buscando manifestaciones del Señor en acontecimientos insólitos y continuamos como los niños caprichudos de los cuales habla el Evangelio de hoy. Pues nos cuesta trabajo entender que Dios actúa en la vida diaria, que no utiliza medios sobrehumanos para manifestarse. Juan el Bautista fue un hombre admirable, pero un hombre. Nadie siguió sus pasos y hasta fue mal visto por algunos. Según Jesús, la manifestación de la misericordia de Dios se acerca a los pecadores, come con ellos, como cualquier otra persona del pueblo y también es rechazado y criticado. Pareciera que los seres humanos, nadie nos da gusto. Queremos un Dios a nuestra medida y si se sale de los esquemas que nos hemos construido, lo rechazamos. regularmente vence rápidamente nuestra cuestión afectiva y si una persona no me cae bien, aunque diga las más grandes verdades y sublimes palabras, para mí no tiene razón. San Pablo invita a contemplar a Cristo, la manifestación completa del amor de Dios, el modelo perfecto a seguir, quien se entregó por amor, ya que dona su vida de manera desinteresada y soporta la injusticia con paciencia. Por otro lado, previene al discípulo para no caer en errores y continuar con una mentalidad pagana, dejándose llevar por los impulsos y cayendo en la agresividad. El Papa Francisco, en su reciente encíclica Amoris Laetitia, explica cada una de las características del amor y las aplica a la vivencia de la familia, esposos e hijos. Vale la pena reflexionar detenidamente estas enseñanzas. Entre otras cosas, dice, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales, o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que sólo se cumpla nuestra propia voluntad. Recuerda lo que repetía San Ignacio, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Esto quiere decir que para vivir lo que Pablo enseña se requiere una gran dosis de humildad y la madurez de quien conoce sus propios límites humanos. Aún así, no se aparta y ni aparta la vista del ideal. La experiencia del amor, como vemos, no son palabras o buenas intenciones, sino compromisos concretos. Dios se empeñó en insertarnos en su redil por medio de una mujer, discípula y misionera, y nos atrajo con los lazos de su amor. Le enseñó a San Juan Diego a contemplar la naturaleza y descubrir su presencia. Las flores, los cantos, la luz del sol, todo habla de Dios. Y basta subir al cerro, esforzarse un poco para encontrarse con la belleza de la verdad de su amor y de la auténtica fe. María le llevó por el camino de la paciencia, el servicio, la humildad, liberándole de envidias, presunciones y egoísmos. Lo colmó de virtudes y le condujo a la santidad. Así pues, digamos como en el Salmo, muestra, muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. Gracias. 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 Oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y deseos y acudamos a Él diciendo, Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor. Y multiplica sobre ello los dones de tu gracia para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Misericordioso, escúchanos. 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 Misterio de fe, misterio de amor, nos pone la fecha de fe y comunión. Transforma este par en tu cuerpo, Señor, transforma este vino en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos pone la entrega de fe y comunión. Este trigo entre nuestra tierra, estas uvas de nuestro lagar, se convierte en el cuerpo y sangre, nuestra ofrenda que fue vino y pan. Transforma este par en tu cuerpo, Señor, transforma este vino en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos pone la entrega de fe y comunión. Como ofrenda ponemos la vida, como incienso nuestro caminar, transforma este vino en tu sangre, Señor, transforma este vino en tu sangre, Señor, misterio de fe y comunión. Misterio de fe, misterio de amor, nos pone la entrega de fe y comunión. ¡Gracias! 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 Pórense hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, no necesitas de nuestra alabanza. En el nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Noroberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra con senos la paz, la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Señor Jesucristo Montero del Dios Que miras por el pecado de todos Ven Krieida de nosotros ¡Gracias! 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 los invitados a la mesa del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Sinhala! ¡Sinhala! ¡Acompáñanos por siempre! ¡Eres nuestra salvación! ¡Gracias! Este pan se ha convertido En el cuerpo del Señor, es misterio de esperanza, de feliz resurrección. Ven, Señor, a nuestras almas, ven a nuestro corazón. Acompáñanos por siempre, eres nuestra salvación. Ven, Señor, a nuestras almas, ven a nuestro corazón. Acompáñanos por siempre, eres nuestra salvación. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, con senos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. También en el mismo Capuchinas está toda la información. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!